Ya, ya todo ha terminado, ya, ya todo se ha acabado Y yo sé que ya tú no me quieres, pero yo nunca te diré adiós Yo quiero que sigamos siendo amigos, aunque de mí te hayas ido, aunque ya no existamos Yo quiero que te vayas para siempre y quizás un día encuentres que a mi lado estás mejor Yo quiero que sigamos el camino como dos buenos amigos y estar felices los dos Y quiero que estrechemos nuestras manos sin rencores ni reclamos y olvidemos el pasado Y así continuaremos siempre, siempre Y quizás aún de repente vuelva a nacer el amor La vida está llena de reveses y por eso cuando rezo pido al Señor que te cuide Que nunca te abandone en tu camino y que ponga en tu destino estar siempre junto a ti Yo quiero que sigamos siempre amigos, aunque de mí te hayas ido, aunque ya no existamos No quiero que sigamos siempre y no existamos siempre, aunque ya no existamos No quiero que sigamos siempre, pues quizás un día encuentres que a mi lado estás mejor Yo quiero que sigamos el camino como dos buenos amigos y estar felices los dos Y quiero que sigamos mente a frente Y olvidemos el pasado Y así continuaremos siempre, siempre Y quizás aún de repente Vuelvo a nacer en el amor ¡Bravo, bravo! ¡Listo, cabrera! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!